Yo sé que la vida no es fácil, que ya no puedes más, he estado en tu lugar Pero yo que tú, me pongo ready, sé que la vida es una y hay que ser feliz Deja de encerrar, te tienes que salir, escucha la voz que a ti te dice Púrtate el mar, que esta noche es para cambiar, ey, ey, mucho bellaqueo, mucho water y perreo Púrtate el mar, que esta noche es para cambiar, ey, ey, mucho bellaqueo, mucho water y perreo Solo tú yo lo hice, ey, que esto no es tan difícil, no, ya deja de pensar Motomarrikamai, motomami rockstar, yeah Que mañana todo puede acabar, todo lo que pese tiene en su final Si lo deseas, sí tienes que probar, hay que matársela curiosidad Así que ponte, que mi solo guarda, que quieras que esta noche es de perreo Estamos full, zapatera, vas a parar prendida Esto es para darle duro hasta que sea galería Rompe, dale, baby, rompe La temperatura está subiendo a tope Que si no te lo que escondes, que está bajo, tra, 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 tra y que rebote Tú bailando provocas Hoy tú nos pones mal, oh, hoy noche de pecar, yeah, yeah Púrtate el mar, que esta noche es para cambiar, ey, ey, mucho bellaqueo, mucho water y perreo Púrtate el mar, que esta noche es para cambiar, ey, ey, mucho bellaqueo, mucho water y perreo Ya deja de pensar que estoy para gozarnos, para irse temprano Y si te van a putear, porque te encanta perrear, púntale que no sea en vano Don't fire, don't fire, don't fire Ponte más rola y que la gola no para Don't fire, don't fire Olvídate de tu, tu, tu y que te valga Que suba la temperatura que la noche es tuya Hoy vamos de locura Ponte pa' la aventura Viral y sin censura Eso es, eso es Esta noche es pa' pasarla perreando Eso es, no pares Perder la conciencia tomando Yo sé que la vida no es fácil Que ya no puedes más He estado en tu lugar Pero yo que tú, me pongo ready Sé que la vida es una y hay que ser feliz Deja de encerrarte, tienes que salir Escucha la voz que a ti te dice Púrtate el mar, que esta noche para cambiar, ey, ey, mucho bellaqueo, mucho water y perreo Púrtate el mar, que esta noche para cambiar, ey, ey, mucho bellaqueo, mucho water y perreo Au, 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 au Que quiera No más Records Fisky El de la maca en las manos Ay, 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 ay Eh, oh